El tonelé El tonelé El tonelé El tonelé y no más recogen la basura la que le pagan del ayuntamiento mientras la basura que hay en el escalón y ellos no son capaces de recogerla solamente recogen las que les pagan a un llamado al alcalde de aquí para que mande aquí a investigar eso porque ese camión y ese empleado que están ahí no recogen la basura que tenga cosas pero no coge la que está en el escalón